Cuando soy mi casa Cuando el asma de una ausencia se hace cuerpo Nacen hijos de recuerdos Nacen hijos de recuerdos Abro las piernas, me estiro Parpadea mi pecho en mi lecho y escribo No es solamente calma Lo que enciende la luz No es solamente calma Ah, eh, eh Cuando soy mi casa Huelo huellas de hielas Merudeando la escena No molesten sus esquemas Lo que no es Igual lo queman No es solamente calma Lo que enciende la luz No es solamente calma Ah, eh, eh Abro las piernas, me estiro Parpadea mi pecho en mi lecho Y escribo Y escribo Y escribo No es solamente calma Lo que enciende la luz No es solamente calma Lo que enciende la luz No es solamente calma Ah, ah, eh No, no, no No, no, no